Hay muchas mujeres que tienen dificultades añadidas para acceder al mercado laboral. Las brechas de género las colocan en una situación de desventaja, sobre todo en el caso de grupos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género, mujeres de familias monomarentales, mayores de 45 años o inmigrantes. Por este motivo, Cruz Roja desarrolla el programa Puentes hacia el Empleo. Las acciones del proyecto están dirigidas a activar y dotar de una profesión, a mujeres alejadas del mercado laboral y a buscar alianzas con las empresas para generar oportunidades de empleo. La intervención también promueve el cambio de mentalidades para evitar estereotipos de género en la toma de decisiones de las mujeres y de las empresas y para promover la corresponsabilidad en materia de conciliación. El proyecto es un proyecto de empleo, pero más que eso, es un proyecto de crecimiento personal. Le hablamos a ella de las competencias que tiene, de las competencias que se pueden trabajar y las competencias que le van a llevar a encontrar un puesto de trabajo. En los casos en los que carecen de formación o experiencia, se realizan acciones para dotarles de una capacitación. Si lo que buscan es una mejora profesional, se les ayuda a cambiar de sector de actividad o a progresar en el que ya trabajan. Pues tengo otro título más, ya he cambiado de profesión, yo estoy ahora más motivada porque ya tengo otras compañeras, sé otras cosas que antes no sabía y tengo otras puertas abiertas. El trabajo que se realiza con estas mujeres no termina cuando encuentran empleo. Desde Cruz Roja se hace un seguimiento continuo de su situación y se les sigue apoyando. Ellas te motivan 100%, están siempre contigo, te llaman, te apoyan y eso es importante porque sabes que tienes una persona de tal tuya que te está incentivando. Como en todas las iniciativas del Plan de Empleo de Cruz Roja, la implicación del sector empresarial es fundamental. Nuestro trabajo es enseñarla lo mejor posible para tener opción a quedarse trabajando o bien en el hotel o bien abrirse puertas en este sector y en Córdoba o donde le salga trabajo. La colaboración de las empresas se ve recompensada por la seguridad de que van a poder contratar a personas muy motivadas y con ganas de trabajar. Las chicas en general, todas las que nos han aportado a la Cruz Roja, generalizando, son chicas con muchísimo interés, ganas de aprender. En 2015 casi 51.000 mujeres participaron en alguna de las iniciativas de inserción laboral del Plan de Empleo de Cruz Roja. Casi 1.700 lo han hecho en el proyecto de activación y acompañamiento para mujeres muy alejadas del mercado laboral. Está previsto que entre 2016 y 2019 casi 5.000 mujeres se acerquen al mercado de trabajo a través del proyecto Puentes hacia el Empleo.